Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Y sintiéndote más y más en mí, espero el sol más de una vez Y sucede que este tiempo sin amor, no hizo saber Aunque existe otro camino, va llenándose mi fe, pensando en ti Cómo entender lo que pasa en mí, después que ayer te pregunté Si adiente amor, dijiste no, es algo extraño Pero no, y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso, oír tu voz Viajar al cielo ilusionada, regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti No, y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, formando tu figura, hallando tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Viajar al cielo ilusionada, regresar enamorada de mi amor No, y resulta que mi alma sigue igual Pero puedo seguir, estando solo así No puedo seguir, estando solo así Pensando, pensando en ti Pensando, pensando en ti